Está fuerte, felicito a este joven talento, artista, que ha logrado posicionarse en el gusto popular y que DJ Supreme me lo colocaba en internet hace unos minutos, que tiene una pegada sorprendente Felicitamos a nada más, y nada menos que Diddy Glow, súper pegado, Diddy Glow Este muchacho tiene una efervesecia, ha hecho un dueto con Zion Leno, Diddy Glow Está pegado, desde aquí le saludamos, le felicitamos, para la fortuna, que estuvo en Macheta Fex Pero bien, rompiendo, rompió, Diddy Glow, súper pegado, Diddy Glow, de los nuevos talentos Pero ya tiene dueto con Zion Leno, con Parroco, Diddy Glow, felicidades Él no canta con la ñoña esto, ese No, no, respetese, don Chucho Cuando regresemos, anota las próximas tres canciones, porque el juzgado de la Vega te lleva a la ver a Bad Bunny Está ayer el primero de marzo, Bad Bunny anota las canciones, te llevamos a verlo al teatro y una eres para alance Euro Record, la compañía Mangamos un pedalón a 200 para Matica, un viaje de cerveza en una neve ¡Gracias!